Ha comenzado a debatirse en comisiones, por lo menos en la Cámara de Diputados, una reforma electoral que está propuesta por el Gobierno Nacional. Esta iniciativa introduce modificaciones tanto en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como también en la implementación a nivel nacional de una boleta única electrónica, algo que también se está debatiendo aquí en la provincia de Tierra del Fuego y en otras provincias patagónicas. Para tener más información sobre las implicancias de esta boleta electrónica, qué implica el voto electrónico, la tenemos en línea. Quien gentilmente nos atiende en esta mañana es Beatriz Buzaniche. Ella es referente y presidenta de la Fundación Vía Libre. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días. Florencia Basso desde Río Grande te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, sabemos que la Fundación Vía Libre tiene una postura tomada y fundamentada en lo que tiene que ver con el voto electrónico y es una postura en contra. ¿Cuáles son esos fundamentos? Bien, nosotros nos oponemos desde hace muchos años, venimos trabajando este tema a los sistemas de voto electrónico dentro de los cuales se cuenta la boleta electrónica. Hago esta salvedad porque hay muchos discursos que pretenden diferenciar algo que no tiene grandes diferencias. La boleta electrónica que se plantea usar en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional es una forma de voto electrónico y está incluida dentro de los sistemas a los cuales nosotros nos oponemos porque entendemos que hay problemas de diversa índole. Hay problemas desde el punto de vista técnico y hay problemas desde el punto de vista jurídico que es imprescindible atender. El jueves pasado en una de las primeras reuniones que se hicieron de las comisiones que están tratando el tema, son las comisiones de asuntos constitucionales, de justicia y de presupuesto y hacienda, se invitó a diversos expertos y una colega que también está en contra que se llama Delia Ferreira, la doctora Ferreira es de Transparency International con larga trayectoria en derecho electoral, planteaba la cuestión en esto no es máquina sí o máquina no, sino rápido y fácil frente a secreto, auditable e íntegro. Es decir, y ella mencionaba una cuestión fundamental, es que la idea de rápido y fácil no son parte de los derechos que se debe garantizar al elector. Al elector se le debe garantizar el secreto, la auditabilidad y la integridad de su voto. Y estos tres principios son los que están en riesgo. ¿Por qué? Porque no existe ningún sistema en el mundo, y no solo en Argentina, en el mundo, ningún sistema que permita velar en paralelo por estas tres características que son derechos fundamentales de la ciudadanía. Ahí nosotros lo llamamos el teorema de la sábana corta, es decir, si vos cuidas mucho la integridad, se te va a quedar en el frío invierno la privacidad del voto, que es un derecho fundamental. El secreto del voto, si vos cuidas mucho el secreto del voto, vas a perder capacidades de auditar o de hacer algún tipo de control de la integridad del voto. No existe, digamos, ni en la teoría ni en la práctica. Y aquí te puedo dar alguna cuestión de fundamentos técnicos. Antes de desarrollar un modelo de sistema, estamos hablando de informática, vos tenés que tener un diseño teórico del sistema. Ese diseño teórico no existe, y hace más de 40 años que se busca ese diseño teórico, y nadie lo ha encontrado. Nadie lo ha encontrado en Alemania, nadie lo ha encontrado en Holanda, nadie lo ha encontrado en Austria. Que es una cuestión matemática, estadística. Exacto, no hay materia opinable. Ayer en la Cámara de Diputados, en la segunda de las reuniones de comisión, donde sí ya discutieron los diputados, hablaban todo en términos de bueno, esta gente opina que no se puede hacer, pero ¿por qué no podremos hacerlo? Vos tenés gente con doctorados en sistemas, con altas credenciales académicas, con larga trayectoria en el campo, que te dicen no, esto no se puede hacer sin tener la honestidad de decirle al ciudadano qué derechos va a perder. Porque acá nos dicen, o sea, sí se puede hacer, podemos votar electrónicamente en 2017, ahora tenemos que tener la responsabilidad de decirle a los ciudadanos cuáles son los derechos que va a perder a favor de darle el gusto al presidente Macri y de ponerle algo que va a ser fácil y rápido. Bueno, lo que va a perder el ciudadano es o el secreto, o su capacidad de auditar, o la integridad del voto. El sistema propuesto por el Poder Ejecutivo hace foco en la protección de la integridad del voto, por eso tiene soporte en papel y demás. Ahora, lo que el ciudadano va a perder es su capacidad de auditar el voto y el secreto del voto. Sí, me parece que como ciudadanos la verdad que no estamos dimensionando, no estamos teniendo conciencia de estas tres características que vos mencionas, el secreto, la auditabilidad y que el voto sea íntegro. ¿Por qué crees, Beatriz, o cuál es la lectura que vos haces habiendo participado de estas reuniones en la Cámara de Diputados? ¿Por qué crees que desde el Gobierno Nacional se impulsa esta reforma? Si hay amplios antecedentes, se conocen antecedentes de otros países donde esto no ha funcionado. Mira, yo no puedo elucubrar las razones, pero puedo imaginar que hay al menos dos cuestiones importantes. Una es que esta idea del Gobierno, de la modernización, fíjense que este Gobierno es el primero que ha creado el Ministerio de Modernización, esta idea es parte de la estrategia electoral del armado del PRO, esta idea de mostrarse modernos, de solucionar todo con una aplicación. Esto es parte del discurso del PRO, es parte de lo que los votantes han elegido, también hay que reconocer que hay un romanticismo tecnológico, está esta idea de que pongo tecnología y soluciono los problemas. Es parte de la campaña del PRO, esto. Es parte también de la vocación de Mauricio Macri. Uno lo escucha, el lunes escuchaba al Ministro de Modernización, Ibarra, en el programa de Joaquín Morales-Solá, y el Morales-Solá le preguntaba, bueno, si estaba, si se iba a aplicar esto, si era una decisión tomada, y saltando cualquier lógica, el Ministro Ibarra dijo, sí, sí, esto se va a aplicar porque el Presidente Macri ya tiene la decisión tomada. Como si no hiciera falta el debate parlamentario, una mayoría calificada en el Congreso, esto requiere mayorías especiales en el Congreso, no es una simple mayoría lo que hay que conformar, y como si la voluntad de quien está sentado en la silla del Poder Ejecutivo fuera lo único indispensable. Además de esto, que podemos ponernos en la parte del capricho, de quién sabe qué otra cuestión, hay un negocio gigante detrás. Era lo que nos imaginábamos. Hacer una elección de este porte para el año que viene implica la compra de 150.000 máquinas, máquinas que son desarrolladas especialmente para la ocasión, que no son simples computadoras comunes y comunes, son computadoras comunes y comunes, pero que hay que darles un formato específico, algunas características. Es un negocio millonario que hay detrás. Entonces, la verdad es que uno imagina también el otro hecho, que tiene que ver con la campaña. A ver, las regulaciones sobre campaña electoral son muy claras en el sentido de que en cierto plazo, previo a las elecciones, aquellos candidatos que a su vez ejercen función pública no pueden utilizar la obra pública como plataforma de su candidatura. Lo que va a hacer Mauricio Macri con esto es mostrar parte de su gestión en el momento mismo de elegir a los candidatos. Y esto tiene un poder de convencimiento. Para la gente que cree realmente que esto es algo bueno, hay mucha gente que ha sido convencida por todo el aparato mediático. Y entonces, Mauricio Macri está convencido que esto va a redundar en más votos para su sector. De hecho, déjame hacer una mención muy menor. El año pasado, en las boletas de la Ciudad de Buenos Aires, que se usaron las boletas electrónicas, todas las boletas eran amarillas. Sí. Todas las boletas eran amarillas. Cuando hay regulación que establece que no debe haber coloratura partidaria, que se debe mantener claramente para no confundir al votante, para no inducir al votante, bueno, cualquier truco es bienvenido a la hora de ganar una elección y en eso parece que no cambiamos nada con el gobierno de Cambiemos. La verdad que es totalmente preocupante, Beatriz, lo que planteás. Me parece que no se dimensiona, te vuelvo a repetir, me quedo con esta idea que planteaste de si se quiere promover un sistema de voto electrónico, ese sistema se tiene que poder volcar desde la teoría para luego llevarlo a la práctica y esto no ha sido posible aún no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. La verdad que es algo que preocupa, ¿no? Así es, déjame sumarte una preocupación, el nivel del debate de los diputados es paupérrimo. Ya nos lo imaginábamos. Discuten desde el lugar del sentimentalismo, de por qué nosotros no podríamos. Cuando le dicen, bueno, pero Alemania lo prohibió, Alemania lo usó durante años y dejaron de usarlo, con un fallo ejemplar del Supremo Tribunal Constitucional que fue, que puso el ojo en la auditabilidad del voto, de esas tres características que yo te decía, el fallo alemán apunta ahí a que el ciudadano de a pie no puede participar, no puede entender plenamente cómo funciona el sistema que opera de mediador entre su voluntad y la expresión de su voluntad. Digo, son sutilezas jurídicas y técnicas, pero el nivel de debate en la Cámara de Diputados es triste, te dicen, bueno, no importa Alemania, nosotros sí podemos. Alemania lleva años haciéndolo, Australia, los únicos países que están usando voto electrónico en este momento son Venezuela, Brasil, los Estados Unidos parcialmente, y si uno sigue la prensa norteamericana en las últimas semanas, va a ver que tanto en Washington Post, en New York Times, los grandes diarios de los Estados Unidos están dando cuenta de la preocupación que hay en relación a la seguridad de los sistemas de votación. Están muy preocupados, temen ataques de hackers rusos, digo, hay un montón de gente que está afilando su cuchillo y tenedor para hacer ataques informáticos en noviembre. Es terrible. Digo, ¿por qué meternos en esto cuando podemos ir a boleta única en papel que soluciona los problemas que se necesita solucionar, como el robo de boletas y ese tipo de cosas? Bueno, boleta única en papel, vamos hacia ahí si queremos, pero no hacia esto que es un salto al vacío. Beatriz, desde la Fundación Vía Libre están pensando algún tipo de acción para el corto plazo en relación a algún informe que vayan a presentar a diputados, ¿cómo podemos los ciudadanos colaborar o frenar este tipo de proyectos que, calculo, nos van a terminar perjudicando a todos? Absolutamente. Yo diría al ciudadano de a pie que hable con los legisladores que eligió, a quien haya votado que les escriba un correo, que les mande una carta, que los llame por teléfono y que les diga, por favor, no voté esto, no lo voté para esto. Nosotros desde la Fundación Vía Libre estamos participando de todas las reuniones, fuimos como expositores invitados a las reuniones, a la reunión del jueves pasado, estamos teniendo reuniones con los distintos bloques y vamos a presentar un documento con sugerencias sobre el articulado específico del proyecto, que lo estaremos publicando, supongo, entre hoy y mañana, ya está casi listo, estamos dándole los últimos retoques para contribuir a la elección. Estamos tratando de dar toda la incidencia posible en el Congreso, vamos a seguir, si esto se aprueba en diputados, después seguiremos nuestra tarea en Senado y ya estamos preparando con Cuerpo de Abogados recursos de amparo, porque no queda más que apelar a la justicia cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos. Bueno, Beatriz, estaremos siguiendo de cerca este tema, te agradecemos este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Hablábamos con Beatriz Busaniche, ella es presidenta de la Fundación Vía Libre, están participando en la Cámara de Diputados en este debate que se está dando sobre el voto electrónico y si querés saber más sobre esta fundación podés ingresar a www.vialibre.org.ar, allí tienen un excelente material para que te pongas al tanto también si te interesa este tema del voto electrónico, podés descargar un libro que se llama Los Riesgos de una Ilusión.